Directo en directo, los damnificados por las lluvias e inundaciones del Niño Costero en el año 2017 cumplen cuatro años asentados en el desierto de la carretera Piura-Achiclayo. ¿Cuánto han avanzado durante estos cuatro años? Conózcalo en este informe. Acá nosotros sufrimos de los vientos, no viene el viento con fuerza, a veces las calaminas con el viento se vuelan nuestro techo, entonces es una zona bastante vulnerable, caminamos entre arenas porque no tenemos pistas, y esto como le decía, los recursos básicos. ¿En la noche esto es peligroso? Sí, en la noche esto es, como le decía, tenemos algunos paneles solares que se nos han otorgado, una fundación, pero hasta las 10, 11 de la noche ya todo está oscuro porque ya no abastece para más. Allí habilitaron sus casas con material rústico como estera, triplay, barro y quincha, y algunos aún conservan las carpas que les entregó Indesi tras el desastre. Sin duda, las carencias más dramáticas son la falta de agua y de energía eléctrica. El agua potable, algunos la reciben de empresas aledañas, y otros esperan que lleguen en cisternas. La señora Adelia Sosa nos cuenta que tiene que cargar por varios metros pesados baldes con agua hasta llegar a su vivienda. Ahí nos lleva el señor un día para otro agua, lleva ya a los señores de Icargo, yo hago a veces cargo cuatro o cinco baldes, nomás para, sea para mi consulta. Del mismo modo, más de 300 estudiantes del nivel inicial y primaria se ven afectados porque no tienen energía eléctrica para cargar sus celulares o tables que les permita participar de las clases virtuales o enviar sus evidencias. Las familias solo cuentan con paneles solares donados por ONG y en algunos casos han tenido que invertir de su propio dinero para adquirir estos equipos. Lamentablemente, no tenemos dónde cargarlo, a veces no están esto, porque no tenemos energía, ¿no? Y los niños estudian de acuerdo a las posibilidades, se ponen de acuerdo con el profesor para ver los días y las horas en que pueden entrar a las clases y hacer las tareas y las actividades que se les encomienzan. Por estos motivos, 100 estudiantes del nivel primaria y secundaria han desertado, según Félix Llovera, representante de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza del Distrito de Curamori. Otros han debido comprar su propio panel precisamente para evitar peligros durante la noche, tal como le ocurrió a la señora María Elías Chiroque, quien sufrió una herida en su pie. El colegio está en mal estado y muchos padres de familia se oponen a enviar a sus hijos porque no hay energía eléctrica y tampoco agua potable que garantice la prevención de la COVID-19, aseguró Leopoldo Namuche, uno de los dirigentes y padres de familia de este albergue. No tenemos agua, no tenemos agua y ustedes saben que el agua es líquido fundamental, tanto como para, qué sé yo, lavarse las manos, protegerse con esta pandemia. No tenemos baños, no tenemos servicios higiénicos para que nuestros hijos puedan, digamos, salir a los servicios higiénicos. También les prometieron módulos de vivienda, pero a cuatro años del desastre, solo 80 familias de las más de 2.000 damnificadas han sido beneficiadas con el desembolso del Fondo Mi Vivienda. La empresa Capón no ha querido construir mi módulo donde yo estoy viviendo y ahora el Estado ya me hizo mi desembolso para Fondo Mi Vivienda, ya está construido mi módulo, pero eso no es así porque no me han construido nada. Los damnificados están cansados de promesas, pues siempre llegan autoridades, pero luego ellos continúan en el olvido. Desde Piura informó Gustavo Guarnizo, directo en directo, RPP Noticias.